¡Un aplauso para ustedes! ¿En qué idioma hablas que ya no me entiendes? Algo está pasando entre los dos Algo que no alcanzo a comprender, amor Algo que no alcanzo a decir para lo bien Y nadie te conoce como yo Y que se escucha hasta el cielo, vamos Y no se te ve tristeo Ni café, ni truena, ni tampoco sanesos Ya se cayó tu risa Ya se apagó el volcán Querido frío que llego hasta mis entrañas Eso es falta, pues hay siempre más Ay, ay, no me llame 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 Ponme condiciones Que yo sé que le doy mi vida y mi perdón Ay, ay, no me llame Con qué derecho tú me regañas Después que mi propia verdad Ay, me engañas Ay, ay, no me llames Y decíame algo que soy yo No me arregla bacalao Que conmigo problemas he encontrado Cámbiame tu caminado Que yo conozco tu cocinao No me arregla bacalao Que conmigo problemas he encontrado Conmigo te has equivocado Púscame que me rompí en hora de yao No me arregla bacalao Que conmigo problemas he encontrado Ni comprado ni pillado Conmigo mamita te has equivocado Quiero guajabe Que pasé contigo y conmigo No se te ven las caras 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 No se te ven las caras